No voy a recibir un sol de ese evento, no me interesa la verdad. Que empiece por sincerarse con su familia y hablar con la verdad. Toma, dale, te lo refriego en la cara, nunca te olvides del 5 de julio, ¿ya? No, claro, mi amor, yo no he dicho estoy en desacuerdo. Estoy totalmente, que hagan los eventos que quieran hacer, como te digo, no es el primero, o sea, ya ellos han hecho actividades antes. Yo a lo que voy es que, ¿por qué? Si dicen que es para los bebés, en el momento que yo más lo necesité, cuando estuve, que tú sabes que a mí me ayudaron, porque si no a mí me iban a votar a la calle con los niños. A eso es a lo que voy, simplemente. Pero de verdad, yo, mira, no voy a recibir un sol de ese evento, no me interesa la verdad. No pretendo recibir ni solo céntimo de esa actividad, no me interesa. Y no es que estén en desacuerdo, me voy a que ahora sí hacen actividades. Entonces, ¿por qué no las hicieron cuando yo, en verdad, necesité apoyo de ellos para yo poder mudarme a un sitio más cómodo con mis hijos y que no me desalojaran? ¿Y por qué tuvo que ir otra persona ajena, que ya saben quiénes fueron, a ayudarme para que yo pueda tener un lugar digno donde vivir con mis hijos? Y no me voten. Esta negativa no es cuestión de orgullo, no es cuestión de venganza, no es cuestión de nada. ¿Venganza por qué? ¿Venganza de qué? Si acá la primera que se ganó un pleito enorme con todo el mundo fui yo por defender a algo que era indefendible. Entonces, ahorita, que estoy tratando de volver otra vez, a salir adelante, a recuperarme, a trabajar duro, ¿vienen a quererme volver a denigrar como mujer? O sea, ya basta, ¿no? O sea, ya cánsense, pues. Bueno, esto es con la familia, ha salido Doris a decir que sí, se ocupan de ustedes, el hermano, el primo también. ¿Tú te tienes que decir al respecto, los has desmentido? Es que pruebas hay un montón y las tengo. Entonces, yo como dije, y lo aclaré en un rato, creo que aquel primero que tiene que empezar por sincerarse y de verdad tener un cambio de verdad, es John. Que empiece por sincerarse con su familia y hablar con la verdad, para que no haya este tipo de inconvenientes luego. Que de verdad, que si fuera mala o quisiera hacer daño, créeme, que las cosas serían totalmente distintas. ¿Tú han hecho que te has mandado a callar? ¿Quién me manda a callar? ¿Para que no hagas la familia? Ah, no, eso fue en la semana esta, para que no salga por la sentencia. ¿Quién te hiciste bien con prestarle dinero a John? Justamente las cifras que has reportado aquí en América hoy. Ese dinero supuestamente era para venderlo para las cosas de los niños, ¿no? Pero las cosas que está haciendo. ¿Qué dijiste en tu comentario? ¿Algunas personas han presenciado algunos hechos? Ah, sí, por supuesto. Yo, mira, prefiero evitar meter a terceros en esta situación, porque de verdad, sí hay muchos que saben de todo esto. Muchos. Pero no, tranquila, o sea, acá cada quien apoya a quien quiere, cada quien cree lo que quiera querer y nada más. Yo estoy tranquila, de verdad que estoy tranquila. Les deseo lo mejor a la familia de él y a él, de verdad. Paz, amor. ¿Qué fue lo que le gustaría preguntar a su papá? Preguntan por él, claro que sí. Pero obviamente cuando va pasando el tiempo, disminuyen las preguntas, disminuyen el dónde está o el esto, porque es lógico, ¿no? Ya va a ser un año. Y es un año justamente, ¿no? Qué casualidad que justo un año casi de que se cumple todo. Toma, dale, te lo refriego en la cara. Nunca te olvides del 5 de julio, ¿ya?